¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Hoy los saludo en el día de Halloween. ¿Qué dirán de qué ando vestida? Este es un disfraz muy común de México, de mucha tradición. Se llama la Catrina. Nada más que cada quien lo hace a su gusto, cada quien pinta los colores que quiere, ¿verdad? Y pues hoy salimos aquí a traer a las niñas, a dar la vuelta, a que vean las casas decoradas y que agarren sus dulces. Miren, hoy me acompaña la comadrita. ¡Hola! Y el compadre. La familia Ana vestida de la Moody Coco. ¿Verdad? Ahorita se los muestro. Ahorita los vamos a mostrar abajo. Mi nombre es Miguel y este es Héctor. Suscríbete a mi mazarinas channel. Que le gusten porque estamos allendo en Trick and Treat. Y que les encante y aquí es la... Aquí estamos con Héctor y con... Con Lolis Fernández. Ay, thank you, Chanty. Thank you. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, ¿qué? Uy, me dieron mucha abocadamelo. Dile, suscríbanse con mi mazarin a Lolis Fernández. Dile, one, two, three. Suscríbete a mi mazarin. Está bien, mija. Thank you. No, no, otra vez, otra vez. Miren, amiguitos y amiguitas en esta casa sí tienen espíritu de Halloween que ya casi no se ve. Thank you, thank you. You're welcome. Bye, thank you. It's pretty. Qué bueno que sea. No, no, otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Son dulces en las puertas de las casas y pues a veces, bueno, la tradición y el espíritu de Halloween aquí seguimos apoyando.